Música Señoras y buenos días, tengan todos bienvenidos a este su programa con el consumidor Hoy es el lunes 18 de noviembre Gracias señores por acompañarnos como cada día aquí en el programa donde siempre llevamos temas interesantes Donde tratamos de orientar, de crear conciencia señores De dar información de mucha importancia y relevancia a nuestros televidentes Hoy vamos a hablar sobre una enfermedad muy común, una de las enfermedades más comunes en el mundo Y que es muy molestosa, es el colon irritable El colon irritable es el tema que tenemos tratando en el día de hoy Así que a todas las personas que sufren de esto, que tienen malestar en el colon Que o le da muchos dolores en la barriga, o tiene muchos cólicos O le da diarrea, o por sufretellimiento Todas estas enfermedades son relacionadas de alguna forma u otra O puede estar relacionadas con el colon irritable Por eso invitamos al doctor Ascanio Abreu en el día de hoy para que nos acompañe Él es gastroenterólogo Y más adelante viene la doctora Patricia Salazar Ella está sustituyendo al doctor Wilfredo Mañón Que por razones privadas no puede estar en el programa en el día de hoy Pero Patricia Salazar, que trabaja ya con él en Centro Médico Naturland Nos acompañará en el día de hoy Y con ella estaremos hablando sobre este tema Una excelente profesional que ya nos ha visitado en otras ocasiones Y que hoy, como ya dijimos, estará compartiendo con nosotros en el programa Así que ya lo sabe señores, a todas las personas que sufren, que tienen, que padecen Del colon irritable, que es una de las enfermedades más comunes en el mundo Las condiciones más comunes en el mundo En el día de hoy estaremos tratándolo Saben también que nos pueden seguir en las redes sociales Señores, en todas nos pueden seguir Instagram, Twitter, Facebook, YouTube Arroba con el consumidor es nuestra cuenta Arroba con el consumidor También nuestro número de WhatsApp que estará en pantalla Todas estas vías siempre las tenemos dispuestas para que usted pueda hacer sus preguntas Sus comentarios y solicitudes de temas Muchos de los temas que tratamos en el programa son gracias a la solicitud A los pedidos, a los escritos de nuestros televidentes a través de estas redes sociales Así que si usted tiene alguna curiosidad, si quiere saber sobre algún tema en específico Por favor, no dude en hacerlo llegar a través de estas redes sociales Señores, dos temas importantísimos, cortos Primero, recordar, como decía en el CEPA usted en el día de hoy Que hoy se celebra o se recuerda, más que celebrarse se recuerda La muerte de una, para mí la figura más importante del arte dominicano del siglo XX Que es Don Freddy Verasgoico Que murió un día como hoy en el 2010 Una de las figuras, como dijimos Con una importancia y con una trascendencia en lo que se refiere al arte de la República Dominicana Como ninguna, como me atrevo a decir, en el siglo XX Un hombre del pueblo, un hombre llano Un hombre con un conocimiento, con un dominio de todos los temas O sea, una persona muy instruida Pero también una persona que siempre veló por los mejores deseos Los mejores deseos para el cambio de la República Dominicana Siempre parte de sus mensajes, parte de su vida Fue dada para buscar la mejoría del pueblo dominicano Ayudó a mucha gente, ayudó a mucha gente de diferentes formas Pero también nos hizo reír, nos hizo llorar Un hombre que verdad que hay que recordarlo como tal Como una figura importantísima del arte de la República Dominicana Así es que hoy se recuerda la muerte de Don Freddy Veras Goico Y un saludo a toda su familia A todos esos seres queridos que han seguido su legado En especial a nuestro amigo Ernesto Veras Que es colaborador del programa Y que siempre, de verdad, mantenemos una relación cercana Así que, un gran abrazo a toda la familia Y nada, recordar a Don Freddy es recordar a la patria Es recordar los buenos momentos que hemos vivido en el país Y también los malos, porque él estuvo ahí en todos Apoyando a su pueblo Así que, de verdad, pasa a su resto También, señores, y son noticias trágicas En este fin de semana murieron 10 personas en accidentes de tránsito 10 personas 3 de ellas en un accidente en La Vega Con varios heridos Otro que, creo que en la zona de Moca Y los otros 6 murieron en accidentes en motores, motocicletas Señores, esto es preocupante El tema, primero los accidentes de tránsito Y se está acercando la Navidad Y yo sé que por ahí viene El Ministerio de Interior y Policía Que va a eliminar los horarios Eso viene por ahí Ustedes saben que todos los años Esto es un pleito que tenemos nosotros aquí en el programa Con el Ministerio Pero el tema del populismo Y más en tiempo de elecciones No creo que lo vayan a modificar La decisión que han venido haciendo por más de 16 años Que es de esta regulación de las bebidas alcohólicas Que no se puedan vender luego de las 2 de la mañana La eliminan durante el mes de diciembre Y también lo hacen en Semana Santa Yo nunca he entendido el por qué Cuál es la razón Por qué ellos entienden que durante el periodo de Navidad La gente es más consciente a la hora de tomar Cuando es todo lo contrario En diciembre la gente bebe sin conciencia Y por eso es que Una de las estadísticas más importantes que tenemos Durante los meses de diciembre Y durante Semana Santa Es la cantidad de muertos que hubo Y el problema es que la cantidad de muertos Si usted investiga Está relacionada en un por ciento muy alto Con la ingesta de alcohol Entonces ese es uno de los problemas que tenemos en el país La gente, el dominicano Maneja, sale a la calle borracho Sale a la calle borracho Señores, si usted anda en un motor El chasis de ese motor es usted El chasis es usted Y usted ve que andan sin casco A toda velocidad Echando carreras Y borracho Imagínese esto Es una combinación letal Igual en los vehículos En los carros En los vehículos de cuatro ruedas Por igual Y los camiones Aquí señores La gente manejando Se para a beberse una fría Una cerveza Para ir manejando Para Porque hace calor O lo que sea Señores Eso es incorrecto Eso es peligroso Y lamentamos muchísimo Que sigan ocurriendo en el país Este tipo de accidentes Y que sigamos contando Y eso es lo que salen En los medios Hay muchos que ni siquiera A los medios llegan Que pena que estigamos Contando muertos Que estigamos contando Personas heridas Personas que han perdido La vida Han perdido órganos Por el alcohol Y porque yo relaciono Las muertes Los fines de semana Con el alcohol Por eso mismo Porque es fines de semana Y fines de semana De cobro Porque el viernes Era el día 15 Entonces imagínense ustedes Por eso es que Los fines de semana Hay más muertes Que los días de semana Es porque la gente Sale a tomar Ahí es que está la relación Ahí usted determina El por qué hay más accidentes Los fines de semana Porque la gente está tomando Y está relacionado Directamente los accidentes Muchos de ellos La gran mayoría Como dijimos con esto Entonces Nada La idea es señores Que a usted que me está viendo Si va a salir a la calle No tome Si usted sabe que se va a su traguito Yo no tomo Pero yo no voy a cohibir a nadie A bébase tu traguito No importa Usted lo hace en su casa Tranquilo Cuando sale que no va a salir O si está en un sitio público Hay una de las personas Que debe sacrificarse Y no manejar O coja un taxi Y usted amigo Que está ahí del lado de él Quítenle las llaves Si usted ve que está borracho Quíntesela las llaves Escóndasela Para que tenga que irse en taxi Ah que va a pelear No importa Es mejor que él pelee Y que quede vivo Ah que usted Aunque usted le de la llave Y se muera Deje lo que pelee Usted le quita la llave Y se le esconde Y ah yo no sé Ah va a tener que irse en taxi Entonces Trate señores Porque usted Esa decisión Esa puede ser la diferencia Entre la vida y la muerte Si usted ve que una persona No está apta para manejar No lo deje irse de su casa No lo deje irse solo manejando La pone en riesgo su vida Y la vida de otro inocente Que no tiene la culpa De que usted se emborrachó Igual si andas en motor Yo he visto motoristas Que mire Es así que andan En las topitas Porque están borrachos Hay una zona Mire yo tengo Una tierra embonada Y hay una zona Por donde está la tierra Que hay un pueblecito Donde hay más de 30 30 familias Han perdido familiares En los últimos 5 o 10 años Más de 30 Han perdido familiares En la autopista Y si usted hace el estudio El 80% Ha sido Porque es Por el tema de alcohol Por tema de alcohol Entonces De verdad que Hay que tener conciencia No es que no tome Pero si va a tomar Hágalo con conciencia En su casa Con medida Sepa hasta cuando Y hasta donde Señores También un feminicidio Están relacionados Con alcohol Muchos de ellos Porque un hombre borracho Que no lo justifica Para nada Para nada Lo estoy justificando Para que no se malinterprete Es un asesinato De cualquier manera Usted tiene que controlarse Pero el alcohol Ahí hay alcohol Y droga también Hay alcohol Y droga Me tienen eso Así que nada señores Vamos a cambiar Nuestra forma de actuar A pensar A reflexionar A pensar en nuestros hijos A pensar en nuestros seres queridos A pensar en los demás A pensar que el mundo no se acaba Que te puedes tomar tu trago hoy Sabiendo Que si vas a tomar en exceso Que te lleven a tu casa Dejen la llave Váyase en taxi Que alguien lo lleve Alguien que no tome Del grupo que está ahí Que no tome Yo no voy a tomar hoy Yo soy el que voy a llevar a todo el mundo Se llama el conductor designado Que es eso Eso existe Y una persona Que hay cinco bebiendo Hoy yo no tomo Yo llevo Entonces la próxima semana O el próximo día que salgamos A mí no me toca Me toca a otro Y eso es ser consciente Así que ya lo saben señores Vamos a la pausa Cuando regresemos El doctor Azcane Abreu Nos acompaña Estaremos hablando Sobre el colon irritable Quédense en sintonía No se vayan 198 Itaú No se va a llevar a estar